Y miren, un remolino de viento en la zona arqueológica de Chichen Itza en México dejó a decenas de turistas preguntándose si Kukulcán estaba molesto. Pues miren nada más ese remolino de polvo que se formó justo frente a la pirámide ante los ojos sorprendidos de quienes visitaban este icónico lugar. Pero los visitantes, lejos de alarmarse, pues se acercaron a grabar. Algunos comparan esto, esto que pasó con el fenómeno de la serpiente emplumada que precisamente es Kukulcán, que ocurre ahí cada equinoccio de primavera. Cabe destacar que el templo de Kukulcán precisamente está relacionado al viento y al agua. ¿Sería una señal?